de la mañana con cuatro minutos. Le recuerdo que estamos transmitiendo a través de canal 44 de UDGTV.com y por supuesto de toda la red Radio Universidad de Guadalajara. Es momento de la información nacional e internacional con José Luis Estrada. José Luis, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Sonia? Buenos días y gracias a usted por sintonizar UDGTV Canal 44. En este lunes 12 de septiembre del año 2022 entramos ya prácticamente en la recta de las fiestas patrias. Yo le pido que me acompañe en los próximos minutos a un recorrido informativo tanto a nivel nacional como internacional. Y comenzamos con lo siguiente. La Fiscalía General de la República extraditó a los Estados Unidos al integrante del cártel de los Arellano Félix, Juan Francisco Silas, alias El Silas o El Rueda, quien es requerido por la Corte Federal de Distrito en Dakota del Norte. A través de un comunicado, la dependencia indicó que el sujeto será procesado por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Agregó que el Sillas del 2004 al 2011 perteneció a la citada organización criminal dedicada al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Y funcionarios de México y los Estados Unidos se reunirán este lunes en el marco de la segunda reunión anual del diálogo económico de alto. La reunión que tendrá como sede la Ciudad de México estará encabezada por la titular de Economía, Tatiana Cloutier, y la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, así como por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y su homólogo estadounidense, Antony Blinken. De acuerdo con la Secretaría de Economía de México, el objetivo de la reunión es evaluar el avance de las estrategias económicas y comerciales que ambos países han acordado para fomentar el desarrollo económico regional, la disminución de la pobreza y las desigualdades de las poblaciones. El desprendimiento de una piedra de dos metros de diámetro en el interior de la compañía minera La Parreña, en Sonora, dejó como saldo un trabajador muerto y uno herido. Según el contratista de obra, los trabajadores reparaban una falla eléctrica cuando fueron alcanzados por una piedra que se desprendió cerca de la zona. El caso ya fue turnado a las autoridades competentes para llevar a cabo la investigación correspondiente y en su momento la determinación de responsabilidades. Y por último, la información nacional de escenas de ciclistas en la Ciudad de México mostraron su apoyo al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Manifestación ciclista en Ciudad de México en apoyo al periodista australiano Julian Assange, detenido en Londres. La movilización se realizó el domingo en presencia de su padre y hermano, Johnny Daniel Shipton, invitados a México por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Anthony Blinken, secretario de los Estados Unidos, viaja por el mundo diciendo «Nuestra principal preocupación en los Estados Unidos es la libertad de prensa». Sin embargo, siguen persiguiendo a Julian Assange en el Reino Unido para traerlo a los Estados Unidos y ponerlo en la cárcel por 175 años. Julian es un símbolo, un símbolo global de la libertad de prensa en todo el mundo. Assange, de 51 años, puede ser condenado en Estados Unidos si es hallado culpable de divulgar en su sitio Wikileaks más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares estadounidenses, especialmente en Irak y Afganistán. La protesta tuvo como puntos centrales las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido en la capital mexicana. El caso Assange ha sido muy manipulado, ha sido muy demonizado, ha sido muy ocultado por los medios máximos de comunicación que no le han dado seguimiento como debería de ser. Entonces es nuestra pequeña contribución para poder sembrar esa semillita en la gente, que se pregunte, que acerque, que diga, que investigue. Desde 2019, Assange se encuentra detenido en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres. El gobierno británico ya concedió su extradición, pero el periodista presentó una apelación.